Bueno Nacho, primero sensaciones de lo que fue el triunfo de visitante ante Sarmiento Contento, la verdad que fue un lindo triunfo, se consiguió sobre lo último Y bueno, esto sirve para trabajar un poco más tranquilo en la semana Creo que lo necesitábamos después del partido que habíamos tenido por Copa Argentina Que no lo pudimos ganar, que habíamos hecho un buen partido Así que contento y bueno, con tranquilidad trabajando Fue el primer triunfo de visitante en el torneo Eso es importante porque no lo podíamos conseguir Se logró tener la valla invicta que también es importante La defensa estuvo muy sólida, que no lo podíamos conseguir Y bueno, esto sirve para agarrar confianza en lo que viene Pero hay que seguir trabajando para poder estar mejor Desde lo personal, ¿cómo te estás sintiendo? Contra Salones y Sarmiento jugaste de punta de tu puesto habitual ¿Te estás acostumbrando a ese puesto? ¿O puede llegar a venir el puceto de volante? No, no, a mí me gusta jugar más de delantero Yo lo había hablado con Leo, que por ahí él me usaba de volante Y yo esa función la puedo cumplir también, no me disgusta Pero como sentirme más cómodo, me siento más cómodo de delantero Así que trato de aprovechar todas las oportunidades que me dan Y bueno, laburando al máximo para que se... Ahora se viene Quilmes el próximo lunes Hace dos meses era el rival que todo el mundo quería enfrentarlo Y ahora es distinto, cambió hace seis partidos que no pierde Sí, la verdad que los últimos partidos Quilmes ha tenido muy buenos resultados Con la llegada de Saba como técnico Levantó y eso se notó Así que va a ser un partido duro contra un rival que está peleando lo mismo que nosotros Así que trataremos de hacer las cosas de la mejor manera posible Para que los tres puntos queden en casa ¿Pudiste ver algún partido de Quilmes en este semestre? Sí, sí, vi algunos La mayoría que vi fueron los que perdió Porque últimamente no lo estaba mirando Pero es un equipo interesante Tiene muy buenos delanteros La ausencia de Braña por ahí yo creo que les va a costar un poco Pero nosotros no lo vamos a tener al polaco Así que eso también nos va a complicar un poco Pero bueno, como siempre todos los chicos están a disposición Así que trataremos de hacer lo mejor posible La clave del partido va a estar en lo que hagan ustedes En la concentración, en las chances que tengan de tratar de concretarlas Sí, hay que salir a buscarlo en todo momento Creo que estamos capacitados como para hacerlo Y no esperar en nuestra cancha Así que trataremos de hacer un buen partido Y que las cosas salgan en nuestro juego Encontra más información en ADN979.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!